La Escuela del Perdón La Escuela, si quieres, no es que surja porque las cosas están mal, sino porque hay una nueva sensibilidad, porque brota una nueva sensibilidad en nuestra mente, brota, si quieres, en nuestra sociedad o en nuestro colectivo. Hay una nueva sensibilidad capaz de abordar el perdón como un camino espiritual profundo, no como una técnica, una circunstancia que pueda solucionar, no como un capricho, sino como algo en lo que vivir cada día. Entonces, como ha brotado esa sensibilidad, por supuesto, ha brotado en gente que nos hemos puesto a vivirlo, y el perdón es un camino que te lanza a compartir inevitablemente. En general, cuando te descargas de las mochilas que estáis hablando y empiezas a vivir desde ese fondo de bondad, que casi lo podríamos llamar amor, ¿no?, directamente. Sí, sí, es lo que ha dicho Irene. Y realmente te expresas desde ese fondo, la vida es compartida, la vida es relación. Dejas un poquito esa obsesión individualista, en forjar tu personaje, tu carrera, tu historia, tu imagen. Y realmente estás viviendo al filo de la relación. Estás constantemente disfrutando de la relación. Antes hablaba Vicky de disfrutar de la lluvia. Y esto es una relación. No solo hablo de relaciones personales, hablo de la relación como vida, como movimiento, como expresión constante, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer una escuela para compartir eso, no? Para encontrar otros locos que quieran vivir la sensibilidad al día a día, ¿no? Y vivir la vida como una relación constante, que en el fondo es lo que tradicionalmente hemos llamado una relación con Dios. Es vivir en oración. Pero, claro, es que Dios está aquí. No hay que mirar a ninguna parte, no hay que fijarlo en ningún objeto, no hay que fijarlo en ninguna imagen. Es que Dios es tu relación con todo. Claro, con todo. Con todo. Y con eso, no te digo, con esas personas que viven contigo. Con tu hijo, tu pareja, tu padre. Estos son los expertos. Es verdad. Los expertos que tú has llamado a tu presencia para que vivan contigo y te ayuden, te echen una manita. Y te enseñan a llevar el camino, ¿no? Claro. Entonces, mirar todo como una gran escuela para el regreso al amor es una forma de vida de gran calado. Es vivir con sentido, ¿no? Es decir... ¿En la escuela tenéis cuatro cursos, si no me equivoco? Sí. ¿Cuáles son y en qué están fundamentados? ¿Qué enseñáis en ellos? El primer curso, digamos, el más introductorio, es un curso de meditación, oración y presencia. Es un curso para parar. Deja de pensarte. Empieza a compartirte. Es la base de la meditación. Déjate impregnar, ¿no? Por la paz, el que hablaba Enrique. Esa paz tiene inteligencia. Ese silencio te aporta mucho más de lo que tú puedes comprender con tu pensamiento cotidiano, ¿no? Abre. Abre. Es como que se esponja tu pensamiento. Se esponja tu capacidad de sentir. Eso se va abriendo. Entonces, el primer curso es meditación, oración y presencia, que también va más allá de la simple meditación, desde el punto de vista de la paz, sino que te habla de una relación en el ser y con el ser. Entonces, de esta relación de la que yo estaba hablando, ¿no? O sea, te introduce en esa relación. Ya el otro curso, que es el típico, el clásico, es el de integración, ¿no? Integración del perdón. Es integrar, porque estamos hablando de un paradigma absolutamente distinto y revolucionario. Es distinto de lo que socialmente hablamos. El perdón es un paradigma distinto. Porque se va a contracorrientes, ¿verdad? Totalmente. Para poneros una ligera muestra, el perdón se fundamenta primero en la experiencia. O sea, que todo lo que yo creo, lo voy a poner patas arriba. Uf, qué dolor, ¿no? Qué dolorcito. Decidirse hacer eso. Decías, ¿por qué la gente no habla del perdón? Claro. ¿Por qué no es muy famoso? Cuesta un poquito, ¿no? Porque es dejar el ego. Claro. Porque es soltar todo el esquema, es soltar toda la imagen, es soltar toda esa defensa del yo. Es realmente decidirte a ser feliz sin eso. Y darte cuenta de que es por eso, por lo que no eres feliz. Entonces, es un camino espiritual completo. Es el camino de Jesús. Fíjate, si es tradicional, si es antiguo, si es constante, si es en Occidente, es fundamental. Y ha trascendido Occidente, ha llegado a todo el mundo. Es el camino que conecta Oriente-Occidente. Que conecta conocimiento y corazón. Y tiene paradigmas o puntos de vista tan radicales y tan profundos que requiere un entrenamiento cotidiano. Llevarlo a todos los grados de tu experiencia, ¿no? No puedes esperar a que te pase algo malo porque te va a pilar desprevenido. Claro, claro. Hay que entrenar antes. Claro, vas a tener tu pensamiento cotidiano y no vas a aplicar ese cambio de paradigma tan radical. Si queréis alguna muestra de la radicalidad del cambio de paradigma, en el perdón, siempre eres absolutamente responsable de todo lo que te está sucediendo. Es decir, todo lo que está sucediendo lo has elegido tú para ti. Ah, esto es súper... Bueno, todo es súper interesante. Pero esto creo que tenemos que explicarlo un poquito más, Jorge, porque hay muchas personas que dicen... A ver, es que qué mala suerte tengo en la vida. Es que todo me pasa a mí. Es que el mundo está contra mí. Todo el mundo es malo. Ahí está. Esta es la gente que no coge las riendas de su vida y que no está actuando con responsabilidad, ¿no? Que es responder con habilidad. Pero, ¿por qué dices tú que son las causantes estas personas de lo que les está pasando? ¿Puede haber cosas en la vida que les estén pasando en las que ellas no tengan nada que ver? ¿O sí? Mira, el principio básico de todo es una confusión sobre tu identidad. Este es el principio básico de lo que en este mundo se llama mal y que en el perdón llamamos la creencia del mal. Porque el mal no existe. Es una creencia. Por tanto, hay un problema básico que es de confusión de identidad. ¿Vale? Creerme que soy una parte desconectada del todo. Y a esto llamarlo persona y vivir identificado con esta parte desconectada del todo a la que llamo persona. Y ahora tengo un sistema de pensamiento que defiende esta división, esta separación del todo. Porque la considera constantemente atacada por la relación con todo. Tiene muchísimo sentido. Entonces, si el fundamento es una confusión de identidad, toda la práctica es recordar la identidad que lo ha apuntado Enrique antes. Conectarme a la paz, conectarme a mi esencia. Y aquí recordar mi auténtica identidad. Mi auténtica identidad es que soy un experimentador viviendo lo que quiere vivir. Esto, fíjate. No, pero yo no quiero vivir cosas que me hagan daño. Tú crees que no quieres vivir cosas que te hagan daño. ¿Vale? Porque estás identificada con la persona. Entonces lo que haces es proteger a la persona. Pero si tú eres mente, es decir, si tú eres experimentador y a la vez el que ha fabricado la experiencia. Pero te has desconectado de ser el que ha fabricado la experiencia, ahora lo llamo subconsciente. ¿Vale? Yo no quería. Exacto. Es algo contra lo que no puedo luchar. Lo llamo patrón. Lo llamo programa. Lo llamo ego. Lo llamo genética. Incluso, es verdad. Lo llamo ambiente. Lo llamo cultura. ¿Y siempre soy yo? Y ahora te he dicho, o te pones en la responsabilidad o te pones en el victimismo. Aquí no hay medias tintas. No hay gama de grises, ¿no? No hay gama de grises. No es una cuestión cuantitativa. Es una cuestión. O realmente la libertad existe, el amor es verdad. Y por tanto, si el amor es verdad, el amor infinito es verdad, yo estoy viviendo exactamente lo que quiero vivir. Y yo soy una criatura del amor viviendo el amor. O el amor es verdad, o el amor no existe, y todo se me está obligando. Todo me está obligando a vivir lo que no quiero vivir. Y estoy preso en un cuerpo, que es la idea tradicional, ¿no? Claro, desde esta idea de estoy preso en un cuerpo, entonces me defiendo contra lo demás. Es verdad. Pero si todo soy yo, ¿y si yo soy la experiencia que estoy viviendo? ¿Y si yo soy este momento? ¿Y si yo empiezo a vivir que soy este momento? Que soy el disfrute, el sentir de este momento. ¿Puedo actuar así? Puedo vivirme ahí, puedo incluso ver cómo cambia mi vivencia. Puedo probarlo. Porque lo único que hacemos en la escuela es decir, pruébalo. A ver si este es tu camino. ¿No ves que realmente partimos de la base de que estamos convencidos que aquí todo es libre, que todo lo que se está viviendo es constantemente la libertad? Por lo tanto, intenta a ver qué pasa. Claro, entonces si te acercas a la escuela es porque tu corazón te llama, no por otro motivo. Porque tú has puesto esa escuela para ti. Aunque los creadores hayan sido otros. No. Espera que me estoy resistiendo al cambio. Esa es la idea de las personas separadas. Claro, claro, claro. Y entonces atribuimos a Jorge lo que ha ocurrido en una relación de todo con todo. Y esa relación de todo con todo es lo que llamamos el espíritu. Y esa relación de todo con todo es lo que llamamos la vida. ¿Qué tal vivir ahí, consciente de esto, en esto, disfrutando de esto? Suena muy bien. Suena muy bien. Y nos hemos quedado en el curso 2, Vicky. No, yo iba a decir que lo que dice Jorge es una pasada, pero requiere un entrenamiento brutal. Porque yo no sé si a vosotros alguna vez os ha pasado, pero hay momentos en la vida en los que tienes como... Bueno, Marian Frías, que es una colaboradora en la escuela, lo llama momentos cumbre o experiencias cumbre. Que son estos momentos en los que sientes algo que no puedes explicar, ¿no? Es como un entendimiento superior a ti, donde tú tienes certeza de muchas cosas. Y es como un momento de gran paz, como si pudieras entender que todo tiene un orden, cuál es tu lugar, ¿no? Pero esto es como efímero, porque, por lo menos a mí me pasa, yo lo vivo así, entra la mente. Y la mente te dice, espera un momento, ¿qué me estás contando? Esto es un delirio, ¿no? Y entonces genera confusión de cuál es la... en qué confío, en qué experiencia confío. Claro. Fíjate, dices tú, esto requiere de entender bien. Y fíjate, no nos lo cuenta muy despacito para que lo vayamos entendiendo bien. Porque, claro, va soltando píldoras, pero que van entrando dentro de nosotros y hacen que digamos, oye, pues esto puede que sea por ahí, ¿no? Puede que sea lo que, en cierto modo, me está generando mi malestar y que no sabía cómo gestionar. Nos hemos quedado en ese segundo curso de integración. Pasamos al curso que sería el de... Facilitación. ¿En qué consiste? Consiste en la ayuda mutua. Entre todos los alumnos se ayudan uno a otro en una relación en la que alguien plantea la circunstancia vital y el otro le ayuda. Pues igual que el coaching, ¿no? Es una cuestión de... en este caso es de igualdad, es desde la igualdad. Pero desde la igualdad de que yo comprendo que si tú me traes algo que te pasa, eso que te pasa me pasa a mí también. ¿No? Desde ahí ocurre la facilitación. Entonces, desde ahí, juntos, es más fácil acceder al perdón. Porque nos desatascamos de la separación, de la individualidad, del yo-tú, distintos. Empezamos a entender y a interiorizar que somos todos uno. Exacto. Y vemos la raíz de que lo que me pasa, le pasa a toda la humanidad. Está pasándole a toda la mente. Solo que mi forma es con la que me he identificado. Pero esto que me ocurre es siempre lo mismo. Es culpa, es miedo. Siempre es dolor. Siempre es ira. Siempre es una confusión de identidad. Y la inconsciencia de mí mismo produciendo todo el desarrollo emocional expresivo, lógico, de esa confusión de identidad. Y como eso, en la misma relación con todos, lo único que hace es expresar emocionalmente esa confusión de identidad. Porque, en el fondo, hemos venido a vivir esa confusión de identidad. Porque hemos querido. ¿Por qué? ¿Para aprender algo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería? ¿O no hay objetivo? Es un experimento. Tú piensas que para el ser, el ser no es como el ser humano. No hace obras para arreglar cosas, porque hay carencias o porque hay problemas. Y entonces tenemos que hacer un comité. No, el ser considera un experimento y lo vive. Claro, estamos hablando ya, fíjate, en un ámbito muy espiritual y muy profundo. Pero, en realidad, solo estamos hablando de metafísica para luego aplicarla a la vida práctica. O sea, volvemos otra vez a la vida práctica. El fundamento del perdón es reconocer que tú y yo somos el mismo. Y ver nuestra igualdad esencial. Es tan importante esto. Me resuena tanto esto que dices. A que se te abre el corazón. A que te dice, eso quiero yo. Sí, sí, sí. Claro, porque es que aquí se acabaron los especiales. Se acabaron los mejores y los peores. Claro. Se acabaron los más sabios y los menos sabios. Los iluminados y los dormidos. Se acabaron todo lo que nos separa, ¿no? Todo lo que nos hace distintos, las víctimas y los culpables. ¿Este podría ser el origen de muchos de los problemas que vive la humanidad actualmente? Bajo el punto de vista del perdón, estamos hablando de el problema y todas sus formas. La inconsciencia y todas las formas que derivan. O sea, nosotros hay un problema y una solución. Un problema, no sabes quién eres. Una solución, recuérdalo. No es complicado. Es muy complicado desbaratar todo el programa mental al que estamos identificados. Con lo cual nos cuesta tiempo, nos cuesta entrenamiento, nos cuesta mucha ayuda mutua y muchísima relación. Muchísima relación. Mucha interrelación. Y tenemos un cuarto curso, una cuarta fase de la formación entornal. Perdón, ¿qué sería? Expresión. Expresión. Este es el tope, es un curso de contemplación. Es un curso de contemplación, ya es un curso de relación directa con el ser. Poco se puede decir de él. Digamos, es ya para los que ya se entregan a vivir, digamos, como un nuevo misticismo. Un encuentro con Dios cada día. Fíjate, pero es, decimos, un nuevo misticismo, un encuentro con Dios, pero que no suene que es nada. Exacto. Es muy terrenal y es muy práctico y desde el punto de vista en que puede ayudar a las personas a ser más felices, para mí esto ya tiene toda la legitimidad. Jorge, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Cómo podemos iniciarnos en el camino del perdón? Pues, lo mejor es la web, que es donde hay más explicación, más larga, más artículos, más audios, ahí hay de todo. Qué bien. Siempre decimos, introdúcete ahí, mira los vídeos, mira los audios y escucha tu corazón. Claro, y a ver qué pasa. Claro. Y es asociacionconciencia.org Asociacionconciencia.org Jorge Lomar, escritor, facilitador, conferenciante, fundador de la Escuela del Perdón e hipnotizador, porque nos tienes a todos así, mirándote y diciendo sí, 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 a todo. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Gracias. Gracias.